El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa, Daniel Álvarez, informó que un plan de alerta temprana ha sido activado en el bajo Lempa y han iniciado las primeras descargas cada seis horas como medida de prevención, ante la llegada de la tormenta tropical Iota, que en las próximas horas está prevista que ingrese al territorio salvadoreño. Ahorita los embalses están controlados por descargas, de hecho ahorita la única que tiene 5 de noviembre, están descargando 200 metros cúbicos, de hecho las estamos haciendo preventivas, no es que los embalses estén llenos y por eso estemos descargando, sino que estamos previendo la cantidad de agua que va a entrar por las cuencas, por el lado de Guatemala y por el lado de Honduras. Cuando empiecen a caer ya y empiecen a afectar la zona de los ríos, entonces vamos a estar haciendo esta evaluación cada hora, por el momento le estamos avisando con el sistema de alerta temprana también a las comunidades por medio de radios, para que sepan en qué momento vamos a descargar y cuánto estamos descargando. Además, el presidente de la Autónoma agregó que ya tienen habilitados los albergues para resguardar a la población aledaña, que se vería afectada ante los posibles desbordamientos y deslaves provocados por Iota. Con el tema de los albergues, pues en este momento son, como usted bien lo dijo, son hospitales, pero obviamente hay una emergencia, en el último caso pudiesen utilizarse para ese fin, con lo cual también aclaro que nunca fueron utilizados por la lejanía de las comunidades hacia estos albergues. O sea, para la comunidad más afectada, está más de una hora de llegar a estos albergues. También señaló que algunas labores en el Chaparral han sido detenidas por las condiciones climáticas. Y por último, hizo un llamado a las personas que viven en zonas de alto riesgo a estar atentas ante posibles evacuaciones que se puedan llegar a registrar en las próximas horas. Informo para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.